...para la idea y la sobredimensiona, y de ahí nacen cuantas cosas, ¿no? Yo estaba muy emocionado, como hoy también, juramentando a Isaías, o como el día ese también en la Tribunal Supremo, y yo le decía a Erechiguerra, no recuerdo cómo fue que le dije, pero yo tenía que decírselo a alguien, no quería quedarme yo solo con, masticando aquel sentimiento, una expresión así como, viendo y oyendo esto, le decía yo a Javier, siento que valió la pena vivir ya, porque estamos viendo y viviendo eso, el nacimiento de lo nuevo, y además esto no tiene marcha atrás, que es algo sumamente importante. Tiene tanta fuerza esto, que no tiene marcha atrás. A nosotros no nos va a pasar lo que lamentablemente le ha pasado a otros pueblos hermanos, como el caso doloroso del Ecuador, por ejemplo, recientemente vivido y en pleno desarrollo, pero lo vivimos de manera, con mucha angustia, durante varias horas, una noche difícil, pero producto de muchas noches. desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo del Ecuador, con su gobierno, y nuestra disposición a apoyar hasta donde podamos para que se consolide allí un proceso democrático, amplio, bolivariano. Pues aquí hemos hallado el camino, hemos empujado el camino, y están haciendo la república. La revolución es la partera. Y así como tenemos Tribunal Supremo de Justicia, ahora con cinco salas, es bueno, es imprescindible, compatriotas, todos, ustedes que nos están viendo y oyendo allá, más allá de este palacio, a lo largo y ancho del territorio. Es muy importante que leamos la Constitución a fondo, la releamos, la discutamos en familia, en el salón de clase, desde preparatorio, primaria, secundaria y universidades, en las fábricas, en los colegios, en los cuarteles, en los hospitales, en los campos, en los valles, en todas partes. Tenemos que sentir y conocer a fondo esa Constitución, de la cual he dicho y repito, no tengo la menor duda, es una de las mejores constituciones del mundo que está entrando al siglo XXI. Pues leerla y conocerla para comparar lo que está ocurriendo. Porque es una responsabilidad de todos darle vida al muchachito, pues. El niño está naciendo. La República Bolivariana está apenas naciendo. Todos tenemos una responsabilidad gigantesca. Alimentarla. Alimentar esa República. Ayudar a crearla, a que se fortalezca en todos los ámbitos. Y podemos hacer mucho por ello. Y comparar con lo que está ocurriendo. Tribunal Supremo de Justicia con cinco salas. Seis, corrijo, seis salas. Sí, la nueva, la constitucional. El Poder Ciudadano. Consejo Moral Republicano. El Fiscal General de la República. Ahora tenemos, además de la institución contralora, pues la Defensoría de los Derechos del Pueblo, del Ciudadano. Eso están haciendo. Pero es una obligación de todos, no sólo del gobierno, ni del Estado, sino de cada hombre, de cada mujer, de las instituciones, del país, públicas y privadas, de cada ciudadano y de cada grupo. Vamos, abonemos la plantita que están haciendo. Cuidemos la del viento y de la cizaña y de la mala plaga y del gusano. Como siempre me mandaba mi abuelita Rosinés a cuidar el maizal de los gusanos. Y más de una vez se me pegó un gusano de esos verdes grandotes en un dedo o en un brazo. Pero hay que cuidar el maizal de los gusanos. Y la... el niño de los peligros. Todos tenemos en eso una gigantesca responsabilidad. llamo a que la asumamos con coraje, con valentía, con honestidad, con lealtad, como decía el vicepresidente Isaías Rodríguez. Lealtad. Y la lealtad no es con un hombre o con una mujer o con una persona o con un partido o con un grupo o con una familia. No. La lealtad es con los principios primero que nada. La lealtad es con... con la patria. Entre un principio y un amigo me quedo con un principio. Entre un principio y un millón de amigos me quedo con un principio. Aunque uno se quede en la soledad. Es mejor quedarse a fin de cuentas en la soledad de Santa Marta, por ejemplo, que terminar rodeados de amigos, entre comillas, como terminaron los que aquí destrozaron al país de amigos y amigotes. Solidaridad y lealtad con los principios. Cada día esa debe ser la consigna que adquiera mayor fuerza en todos estos espacios y en todos estos momentos nuestros de esta etapa de la vida nacional. Condicional. Gracias. 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 Gloria al bravo pueblo que Dios volanzó. 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 ¡Arriba! ¡El dileboismo que otra vez triunfó! ¡El dileboismo que otra vez triunfó! ¡Fuerte! ¡Y hoy al rango fue el Dios que el yugo lanzó! ¡La ley de este ancho la discurrió! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria bolivariana! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! La patria está agradecida. Saludo a todos los que aquí estamos en este atardecer del Valle de Caracas. A los niños en primer lugar. Los niños de Venezuela, ¡que vivan los niños! Allá hay un soldadito, con boina roja. Soldados son los niños de la patria, retoños de la lucha, retoños de la batalla. Han nacido ustedes en plena batalla, testigos de un tiempo nuevo. Que Dios los bendiga, muchachitos de Venezuela. Saludo a todas las mujeres presentes. A todos los hombres. A la juventud. Juventud, divino tesoro. Se va para no volver, nunca se va la juventud, cuando uno no quiere que se vaya la juventud. Vean ustedes ese muchacho, Luis Miquilena, con ese discurso encendido. Ese es un joven, es un muchacho. Como el que más, juventud venezolana, siempre presta a las grandes batallas. Saludo a todos los representantes de los movimientos sociales, de los movimientos, grupos y partidos políticos que conforman el Polo Patriótico y la Alianza Nacional Bolivariana. ¿Se acabará el Polo Patriótico? Eso dicen por ahí. Bueno, es que de ilusiones también se vive. Desde hace ocho años están diciendo nuestros cada día más reducidos adversarios que esto no sirve para nada, que nosotros estamos divididos, que aquí hay una pelea interna. Bueno, ojalá lo sigan pensando, porque mientras ellos siguen diciendo eso, nosotros los seguimos arrollando y los echaremos completamente del mapa venezolano. Quedarán solo como un triste recuerdo del siglo que ya pasó. Aquí está, y más allá del Polo Patriótico, a quienes saludo a sus dirigentes, y me da mucho gusto verlos aquí, dirigentes nacionales, dirigentes regionales, unidos a ministros, al vicepresidente, a esta pléyade de hombres, civiles, militares, curas, por aquí hay hasta curas, de todo hay aquí, porque la revolución es así, nos une a todos los revolucionarios verdaderos, en una sola batalla, en un solo empeño, en un solo esfuerzo por Venezuela. Pues, aquí estamos de nuevo, una vez más. Desde hace ocho años, el pueblo de Caracas y de Venezuela también se da cifra en este espacio. Desde aquel 4 de febrero, en cuyo marco histórico, en cuyos minutos imborrables, como dijo Luis Miquilena, se prendió la llama que encendió la pradera. ¡Ocho años! Le decía yo esta madrugada a Marisabel, ocho años que parecieran un siglo. ¡Cuántas cosas han pasado en estos ocho años! ...en la constituyente, todos, Nicolás Maduro, todos los que estoy viendo aquí, ahí están, todos representantes de esa corriente revolucionaria, ellos les tocó ser los sepultureros por mandato nuestro, sepultureros del Pacto de Punto Fijo y parteros de la Nueva República. Ahora, les decía que les decía que la comisión legislativa que preside este muchacho Luis Miquilena, ustedes saben, esa comisión tendrá que hacer varias leyes y yo sé que ya están trabajando en una intensa, como llaman, agenda legislativa. yo pido dos leyes de emergencia, o tres más bien, una ley especial de emergencia que prepare las nuevas leyes que vienen, una ley especial de emergencia para los niños, pido que se le dé prioridad a una ley especial de emergencia muy concreta, muy sencillita, pero que obligue a todos a atender el problema de los niños. Pido una ley especial urgente para poner orden en el despelote de la propiedad de la tierra que está por todas partes impidiendo el desarrollo. según lo manda la nueva constitución, nosotros no vamos a permitir y necesitamos la ley para ello que continúen tantos latifundios, tanta tierra abandonada, improductiva, valdía, sin ningún plan de desarrollo, millones de hectáreas por allá en los valles y en los llanos, en manos de poca gente que no la trabaja, que ni vive ahí y mientras tanto tenemos a millones de compatriotas muriendo enterrados por el lodo, por el barro y por la piedra en las quebradas de los cerros de Venezuela. Eso no se puede permitir. Tenemos que redistribuir la tierra. Igualmente, esta comisión legislativa pido que acelere una ley especial para la vivienda porque este año tenemos que hacer unas 100.000 viviendas en todo el país a precios bajos y viviendas dignas para el pueblo, para la clase media, para los sectores populares. Pero, ¿cuántas trabas administrativas? ¿Cuánta anarquía? ¿Cuánta anarquía? Ustedes ni siquiera se imaginan el desastre que son las leyes vigentes y los procedimientos vigentes. Fueron hechos para amarrar las cosas. Fueron hechos para repartirse las tajadas. Fueron hechos para que se enriquecieran unos pocos utilizando los dineros del pueblo. Tenemos que echar a la basura tanta ley que no sirve y hacer urgentemente nuevas leyes revolucionarias, nuevas leyes que nos permitan darle realidad y vigencia a la mejor constitución del continente americano que es la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vean ustedes como la batalla política nos seguirá exigiendo unión, fuerza, coordinación, liderazgo, trabajo, gobernaciones, alcaldía, asamblea nacional, consejos municipales. tenemos que seguir avanzando y ocupando espacios revolucionarios. No podemos parar la ofensiva, no podemos permitir que se nos enfríe el guarapo, que se nos enfríe el ataque, que se nos enfríe la marcha, no. como un buen ejército cuando tiene un territorio continúa avanzando hasta que llega al corazón mismo del enemigo o del adversario. Yo llamo a que sigamos avanzando de manera implacable por todos lados hasta que lleguemos a la profundidad del territorio y ocupemos los espacios en un modelo amplio democrático revolucionario verdadero. Además del combate político hay compatriotas necesidad también de profundizar las luchas sociales, de profundizar la organización social que no es la misma. Óiganme bien, la organización social no puede ser confundida con la organización política, son dos cosas muy distintas. Las organizaciones políticas deben estar al servicio de la organización social, social. Los partidos políticos deben subordinarse a la organización social. Cuando yo hablo de organización social es estoy refiriéndome a la necesidad de que rearticulemos la sociedad como se hace una red para pescar, porque la red está rota por todas partes. El pueblo fue sometido a una acción de división y de fragmentación por muchos años. Y entonces tenemos, por ejemplo, la urgencia de reorganizar, de reagrupar, de reunir como en una sola red, por ejemplo, a los trabajadores venezolanos. La clase obrera venezolana tiene que reagruparse, tiene que reunirse bajo verdadero liderazgo transformadores. Tenemos que salir definitivamente del viejo sindicalismo corrupto. Y para ello, la asamblea constituyente dictó el último día de su existencia una medida histórica. ¿O no fue así? Elecciones por la base para que los trabajadores elijan sindicatos verdaderamente democráticos. por ejemplo, por ahí andan los adecos, los adecos, ¿les suena esa palabra a ustedes? Así, remotamente, yo creo que ya no son los adecos, yo creo que son los fantasmas que quedan de eso que se llamó acción democrática, pero que andan por allí todavía como fantasmas. Están amenazando ahora con una huelga petrolera, dígame usted, porque están tratando de manipular a los sectores, a los trabajadores de la empresa petrolera. No van a poder hacerlo, pero andan tratando de engañar ellos, que durante tanto tiempo traicionaron a la clase obrera, ahora pretenden hacerle al gobierno exigencias que nunca le hicieron a los gobiernos corruptos anteriores, aliados de ellos, los gobiernos adecos, fundamentalmente. Sencillamente, los trabajadores venezolanos saben que nosotros estamos y estaremos siempre impulsando sus reivindicaciones, pero no podemos de un día para otro cumplir con todas sus necesidades. Esto debe ser un proceso paulatino. Ahora, bien bueno que la Asamblea constituyente ordenó elecciones sindicales, porque la CTV hay que demolerla y tienen que demolerla los trabajadores eligiendo nuevos líderes sindicales, verdaderos revolucionarios, la clase obrera, yo llamo a la clase obrera venezolana a reorganizarse, a reivindicarse consigo misma y con el inmenso papel que siempre ha jugado en la historia la clase obrera venezolana, la verdadera clase obrera revolucionaria, popular y bolivariana, unida al pueblo y en función del proyecto revolucionario. a eso me refiero cuando hablo de la necesidad de la organización social más allá de las organizaciones políticas, el polo patriótico por ejemplo debe ponerse a disposición de la clase obrera sin aspiraciones partidistas, que si este partido tiene más que el otro, no, 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 eso no es así, es la clase obrera unida, vamos a liderizarla y a impulsarla en todo el país, en todas las fábricas, en todas las empresas, que la clase obrera venezolana de nuevo le ronquen los motores y esos motores tienen que ser motores revolucionarios, tienen que ser motores bolivarianos. cuando hablo de la organización social, no solo me refiero a la clase obrera, también me refiero al movimiento estudiantil venezolano, a los estudiantes universitarios, los llamo a la unión, a la unión y a la lucha, no hay mejor época de la vida para darlo todo, los sueños, la creatividad, el amor, el desprendimiento y la fuerza que la época de la juventud universitaria. igualmente hay que llamar a la reunificación de los estudiantes de secundaria de todos los liceos del país a que se unan, a que busquen verdaderos líderes, a que no se dejen llevar por intereses partidistas, sino que de verdad luchen por las reivindicaciones de la juventud estudiantil venezolana y de toda la juventud venezolana, pero que mejor que los estudiantes con su antorcha y con su sueño, como cantaba Liz Primera, que vivan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Estudiantes de Venezuela, vamos a unirnos, yo me ofrezco para ayudar, tenemos nosotros que ofrecernos para ayudar, para convocarlos, fíjense que hace apenas unos días el ministro de educación, ese buen revolucionario que es el doctor Héctor Navarro, como todos los ministros del gabinete, por primera vez un ministro de educación entró al liceo que está al lado de Milaflores, el Fermín Toro, y me dijo por cierto que ellos llegaron, él y la comisión a las ocho de la mañana y estaban los estudiantes solos en los pasillos, en los pasillos, en la calle, no había llegado ni el director y había llegado ningún profesor, ordené de inmediato destituir al director y a todos los directores de ese liceo, porque precisamente esos son los restos de la Cuarta República que tenemos que combatir por todas partes, un profesor, un maestro que no vaya a trabajar o que vaya tarde a trabajar es un irresponsable, es un corrupto y hay que echarlo porque no sirve para ser maestro, para ser profesor, claro, no hay maestro, no hay profesores, llegan a la hora que quieren, el director no llega, ¿qué hacen los muchachos? Se van a la calle, no ven clases, hacen una manifestación, comienzan a tirar piedras porque no tienen líderes, vamos por ellos, líderes y lideresas, vamos a reunificar al movimiento estudiantil venezolano para reivindicarlo con su sueño, con su grandeza, con su esperanza, con su historia, si alguna juventud es grande ante la historia, es precisamente la juventud venezolana, si no recordemos la batalla de la victoria, el 12 de febrero de 1814, cuando hablo de la reunificación social, también me estoy refiriendo, por ejemplo, a los campesinos venezolanos, reunificación de los campesinos, ahí también hay mucha tela que cortar, los campesinos de toda Venezuela, tenemos que unirnos para las luchas por la tierra, para las luchas por el desarrollo, para las luchas por el crédito a tiempo, y para las luchas por el proyecto común, que se llama la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria, a eso me refiero cuando hablo de la necesidad de profundizar y de consolidar la organización del movimiento popular, esto es mucho más importante que las organizaciones políticas del pueblo patriótico, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. entraban en el lodo en el barro y pues lo estoy a cruzar si hubiera que hacerlo cien, quinientos desiertos más. Pero recuerdo todos esos detalles de nuestros caminos, la solidaridad, el afecto verdadero, el afecto sincero, y claro, dentro de todos estos caminos y de estos desiertos, casi siempre hay una máxima que casi siempre se cumple y que me la dijo otro buen amigo también en aquella escuela de un día cuando yo expresaba abriendo el alma le expresaba los un juego de bolas criollas y tú eres por un tiempo el mingo yo le digo como eso el mingo y yo bueno mira que el mingo y mientras más cerca de ti esté una bola más duro te vas a lanzar para bocharla y para sacarla bueno creo que ese axioma varias veces se ha cumplido varias veces y a lo mejor quién sabe por cuánto tiempo se cumplirá pero cualquiera de ustedes que se acerque a mí bastante por un tiempo comenzará a sentir desde el primer día los bochazos que le van a lanzar los bochazos porque si aquí ha habido un plan sin duda desde hace mucho tiempo desde el punto de vista de Chávez y lo que lo rodea es despejar la fórmula aquella del despeje hace más despeje despeje Chávez el sobredad despeje durante mucho tiempo díganme después que salimos de la escuela de llave a la otra escuela a la cárcel de Venezuela imagínense ustedes ahí fue mucho más dura fue mucho más duro el ataque todos los que conmigo estuvieron aquí está uno Dávila bueno Dávila una vez nos acusaron de que era de la CIA ¿se acuerdan de eso? y que estaba cerca de mí porque tenía un plan para matarme ¿se acuerdan de eso? y bueno no sé cuántas cosas conmigo los que andaban eran buenos guerrilleros lo cual no era ni grande por supuesto de nadie porque como yo se lo decía a un grupo de amigos militares hace poco ahora que han pasado ya varias décadas después del proceso guerrillero venezolano la historia ha demostrado quién tenía la razón la tenía Betancur la tenía Betancur y su secretario privado y toda su gente o la tenía en los que se alzaron en Puerto Cabello y en Barcelona y entre allá en Carugano ¿quién tenía la razón? ya eso quedó claro para la verdad el tiempo para la verdad ¿quién es la verdad? pídele al tiempo y el tiempo se encargará de tantas mentiras de tantas confabulaciones siempre el tiempo se encarga de poner las cosas en su sitio y ustedes lo van a ver lo seguiré moviendo vamos a ver cuando pase el huracán de las pasiones todo lo que ha pasado lo que está pasando y lo que pasará y esas cosas que pasan que confunden a mucha gente y los adversarios se valen de ello para confundir más bueno deben que el tiempo vaya pasando para que veamos cuando se descubra la verdad y la veremos en toda su magnitud o en buena parte de su magnitud seguramente ahora venimos de allá de esos caminos atravesando campos minados yo le recordaba hace pocas noches a otro grupo de amigos en las últimas semanas yo he trabajado mucho más de lo normal lo normal para mí son 18 horas diarias ese es mi promedio de trabajo bueno yo creo que estoy llegando a 20 o quizá un poquito más de 20 pues le decía a un grupo de amigos una noche de estas que por ejemplo para recordar cosas que pasaron aquí hace muy poco tiempo y para evaluar y seguir evaluando lo que puede seguir ocurriendo y cosas que se puede presentar estaba recordando uno de los tantos acontecimientos que a ti ocurrieron delante de nosotros y de los cuales fuimos víctimas unos más y otros menos muchos yo al menos en estos últimos años porque conmigo pues directamente nunca sentía físicamente sentía menos la cadena perfecta a la que bueno yo recuerdo una vez que a un grupo en una casa muy humilde de Katia la de Sip de aquel entonces sembró unas árboles casa de una buena salida Fanny Marisela y Vilma esas tres mujeres estuvieron seis meses no Silvia tuve la defendida seis meses presas allá en la cárcel militar de aquí de Norte de la joven allá fui yo una vez a visitarla la única vez que pude ustedes fueron muchos fueron visitadas madres de familia amas de casa presas ¿saben por qué? porque era un plan para frenar mi candidatura ya nosotros habíamos comenzado a perfilarnos hacia el 98 y lo habíamos dicho y andamos en el proceso de construir el movimiento de ajustar las cosas que ajustamos de transformar el MBR lo siento en lo que hoy tenemos como movimiento político andamos haciendo ya una especie de tres campañas etc por las urnas porque nunca tuvimos los infinitos recursos que tuvieron nuestros adversarios ni los queremos tener tampoco ni los tuvimos ni los queremos tener tampoco me refiero a los recursos financieros y económicos porque eso no es lo más importante lo más importante es una guerra como dijo el gran timonel de la revolución china Mao Zedong lo más importante no es la máquina no es el avión ni el tanque de guerra es la moral del hombre que maneja la máquina eso es lo importante el ser humano y la moral de los nueve y nosotros lo hemos demostrado derrotando cadenas perpetuas y las cadenas que inventen contra nosotros los hemos derrotado y los seguiremos derrotando diganlo los seguiremos están condenados por el dedo de la historia para sernos derrotados de un siglo y de otro en el que estamos comenzando lo escribiremos nosotros no es que está escrito no no es que está escrito yo no es una cosa mandada por el destino de Dios no no es que está escrito nosotros lo escribiremos y lo vamos escribiendo bueno el caso de aquellas buenas amigas patriotas fue toda una componenda donde entraron unas armas en una vivienda muy unida al poco tiempo a los dos días al día siguiente llegó una comisión de la DC con un fiscal todo legalmente cubierto una cámara un periodista que se yo unos testigos y un allanamiento subversión amenaza y un expediente que luego fue pasado a inteligencia militar pero venían por mí venían para el plan era inhabilitar la candidatura de Hugo Chabertina porque ya a ellos les olía ya olía en el viento de vida ya olía en el huracán que se los parámetros de la casa matando el huracán del pueblo ya ellos estaban rodiendo el huracán y bueno trataron por varios no se atrevieron a matarme porque también tenían planes para matarme no sé y sé no y sé detalles no se atrevieron no se atrevieron no sé si se atrevieron porque todavía lo piensan pero les entra un frío cuando ven a estos muchachos uniformados y saben que comandan tropas y ven a los soldados en la calle ahora con el pueblo y ven al pueblo en los barrios y en la calle les entra un frío y ese frío los paralizan no se atrevieron ni se han atrevido y estamos perdiendo de todos los que ahora como no se atrevieron a esto me daba miedo como decir la otra palabra ¿cómo es la palabra? esa palabra esa palabra entonces diseñaron un plan y empezaron por ahí y andaban detrás de Freddy Bernal que se escondió unos días ¿dónde está Freddy? ¿dónde está Freddy? se escondió dos meses comiendo tococho y nunca por allá yo comí una maldugada plaquita y ¡pam! escondido por una montaña bueno cuando nos dimos cuenta de la estrategia me fui al ministerio de la defensa y le dije al ministro bueno ustedes verán yo sé por dónde viene la jula yo quiero crear un partido político lo que queremos es ir a la campaña electoral nosotros no estamos perdagando ninguna guerrilla seríamos locos estamos organizando un movimiento etcétera 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 de todo modo le dije al ministro de la defensa de ese tiempo ustedes verán porque ya el caso está en la corte marcial y me dijo el ministro de la defensa de ese tiempo me dijo Charly ¿tú cómo me tienes atrasado? porque fíjate en otros papeles fíjate ya habían librado una orden de investigación contra mí por ese caso y contra muchos otros casi toda la plana mayor digamoslo así que andaba conmigo y ya estaban preparando la siembra de otros fusiles en la finquita que tiene mi papá en la orilla del río pagüey donde llaman la chavera donde iba yo muy frecuentemente a reuniones y a descansar un chinchoto a la orilla del río algunos días alejándome de la batalla bueno háganlo si quieren yo no me voy a ir del país ni me voy a esconder ustedes verán que va a pasar aquí la fuerza armada fue como un anticuerpo y ahí comenzó la fuerza armada a jugar su papel otro nuevo papel en el proceso la corte marcial se pronunció y dijo su presidente entonces allá fuimos me acuerdo que David fue quien hizo el contacto un convenio subido de promoción recuerdo Horras Horras Andrade corregir lo dijo ante los medios le dijo la justicia militar no va a ser utilizada aquí se descubrirá lo que haya y en verdad lo hicieron y después de varios meses liberaron a nuestras amigas y volvieron ellas a sus casas se les cayó la jugada porque durante muchos años el pacto de punto vivo utilizó la justicia militar y ustedes lo saben para remeter contra revolucionarios contra luchadores sociales contra gente que luchó por los pueblos y desaparecieron gente y torturaron y allanaron eso sí fue un un signo del pacto de punto rico y utilizar los cuerpos policiales para masacrar para desaparecer gente para extorsionar para allanar para reprimir esos son signos de la guardia república signos que sellan para siempre su perfil bueno por recordar un caso de los tantos bueno lo de cada lado hay todo hay todo un expediente el que lo lea bueno y tu madre más mucho antes mucho antes y tu madre cantaura ya como se llama el amparo cuántos son los que no se saben y no se sabrán ahora lo de cagadao el que lea el expediente que hizo la discite entonces con la ayuda de otros cuerpos policiales el que lo lea así en condiciones como llaman normales en el vacío un abogado que lo lea por ejemplo o cualquiera que lo lea te concluye si Hugo Chávez estuvo ahí porque toda una un montaje una cosa y otra y otra y utilizar medias verdades y fotos y grabaciones y pruebas elaboradas científicamente elaboradas tanto así que convencieron al presidente de entonces de Colombia que eso era verdad porque yo estoy seguro que el presidente de Colombia lo grabaron por inocente en esa ocasión cuando le mandó a Caldera un informe diciendo que era yo la Chávez que había saltado cara a la boca yo me tuve que ir a Bogotá con Dávila igual le dije Dávila me acompaño la justicia militar nadie yo dije juicienme y bueno y los medios de comunicación todos los días publicando informes yo recuerdo que en Miraflores un alto dignatario del gobierno de Caldera salió con el periódico que de ese día y dijo en pleno casito alborosado ahora si murió Chávez querían matarme moralmente querían matarme políticamente bueno yo dije vamos a esperar que corra ¿quién mató a quién? ¿quién fue que mató a Bogotá? yo no sé señor no ¿quién fue que mató a Bogotá? ¿quién mató a Lola? ¿quién mató a Lola? ¿quién? ¿viene delante? ¿sí? bueno pero vas a comprar algo ¿quién es cachito? ¿ah? ¿chocorado? ¿toma café? ¿catrítica? bueno entonces nos tomen ahora toda una trampa hemos cruzado campos minados hemos cruzado trampas hemos bajado al quinto infierno y hemos salido del quinto infierno y aquí estamos y aquí seguiremos y aquí luchamos y aquí lucharemos y aquí vivimos y aquí viviremos y aquí triunfamos y aquí triunfaremos por encima de lo que venga pase lo que pase ese es nuestro decido nosotros no podemos fallar por encima de nuestras miserias estamos llamados a abrirle camino a ver eso de nuevo y después que utilicen nuestro hueso para ponerlo abonar la tierra y ahí se saca abono ¿sí? ¿de el hueso? no ¿de el hueso? ¿sí? ¿quién sabe de eso? ¿tú sabe de eso? al calcio claro de abono ¿ojo? ¿tú sabe de eso? ¡ojo! también tiene Luis Luis tiene mucho poco ¿ah? ¿al Luis? tiene muchos ojos en esos huesos ¿como Isis? ¿no está Isis? ¿no está Isis? ¿allá está Popolito? hola ¿allá está Popolito? bueno de ahí venimos hermano y y bueno aquí estamos Gracias.